Vamos, vamos a ver Sé quién soy Yo estoy buscando algo donde voy Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti, me estás diciendo algo, ¿dónde vas? Siempre te encuentro, yo sé que ir a tu lado No sé si es que se entienden, que sé mi pasión Sueña que es posible, sueñártelo, sueñártelo Si no es de mí, suelta mi voz, música es Solo no estoy en este invierno, melodías que yo entiendo Debo cantar, que amos dos, música en ti Libre de amor, para el mundo Siempre música, seremos todos Música, seremos todos Música, seremos todos Sé quien soy, yo soy, yo soy Buscando algo, ¿dónde voy? Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti, me estás diciendo algo, ¿dónde vas? Siempre te encuentro, yo sé que ir a tu lado No sé si es que se entienden, que sé mi pasión Sueña que es posible, sueñártelo, sueñártelo Vives conmigo, suelta mi voz, música es Solo no estoy en este invierno, melodías que yo entiendo Ve a cantar, que amos dos, música en ti Libre de amor, para el mundo Siempre música, seremos todos Música, seremos todos Siempre música, seremos todos Oh, 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 oh Si me mudé, casaremos todos Bravo!